Hola María, ¿qué tal? Hola Miquel, pues muy bien, aquí en pelada de frío. Pues eso, el frío nos va perfecto porque queríamos hablar contigo sobre la campaña de energía, industrias extractivas o al revés, porque hay una relación que hace muchos años, que estáis haciendo desde Ingeniería Sin Fronteras en Cataluña. Sí, claro, esta campaña empezó en 2008, si no me equivoco, o sea, hace mucho tiempo, y empezó sobre todo bebiendo un poco del trabajo que se hacía en los proyectos sur, que se hacía sobre todo en América Latina y tal, de apoyo a los movimientos sociales que estaban luchando contra los impactos de las industrias extractivas en sus países. Entonces, a raíz de ese trabajo, pues se vio la necesidad de, ostras, pues vamos a explicar aquí qué es lo que están haciendo nuestras industrias, las industrias del norte en América Latina para que nosotros podamos mantener nuestro consumo energético, ¿no? Y qué impactos estaba teniendo eso, no solo a nivel del medioambiente, sino también a nivel social, ¿no? América Latina y de África. O sea, porque ahí a lo mejor tú no estás todavía en ISF, yo sí que me acuerdo que en Camerún, que entonces trabajábamos desde Cataluña, había un heloducto construyéndose entre Chad y Camerún y nuestra contraparte, allí estaba participando en los, bueno, en la negociación con la empresa que lo construía, el estado camerunés, el Chad, pues para ver cuáles eran las indemnizaciones y para ver si un poco todo aquel modelo extractivo generaba algún beneficio para la población con muy poco éxito, a pesar de que aquello parecía un sistema como súper novedoso y tal, pero al final, con el paso del tiempo hemos visto que tampoco generó gran cosa, ¿no? Y que todo aquello incluso se reinvirtió en armamento, ¿no? Cuando está expresamente prohibido por los acuerdos. Pero bueno, un poco por acotar que no solamente eran americieros, un problema global, ¿no? En realidad, de Ecuador, de Perú, y todo este... Y cómo... Y bueno, eso se desarrolló durante unos años solamente, o vinculado a los proyectos que hacíamos, ¿verdad? En América Latina y en Camerún, pero luego consiguió llegar a este lado del océano. Totalmente, porque nos dimos cuenta al cabo de unos años que muchos de estos impactos que estábamos viendo, pues eso, en América Latina, en África, como decías, estaban empezando a pasar o ya estaban pasando aquí en nuestra casa, ¿no? Y sobre todo empezamos a raíz de cuando llegó en Cataluña la amenaza del fracking, ¿no? Que fue como... Ya habían movimientos en contra de megaproyectos, ¿eh? O sea, la MAT, el tema de la energía nuclear, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos empezamos a vincular con el tema del fracking, que era una nueva amenaza. Y empezó a haber como una organización desde las propias comunidades donde iba a instalarse esta nueva tecnología para extraer gas. Entonces hubo toda una serie de movilizaciones en los diferentes pueblos, territorios, y se creó una plataforma, Ature Malfracking, y ahí empezamos a participar, ¿no? Entonces fue muy interesante porque, además, en ese trabajo más con el territorio, que de hecho, o sea, como SF fue como la primera vez así que trabajábamos más con población afectada aquí en nuestra casa, desde esa lucha de no queremos que se instale el fracking, no queremos esta tecnología por los impactos que va a generar, también surgía la necesidad de, bueno, no queremos esto, pero con qué sí que estaríamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas, no? Que no solo fuese un movimiento, como decían esto, ¿cómo era? NIMBY, ¿no? Not in my backyard, ¿no era? NIMBY. Entonces, bueno, vale, estamos en contra de esta tecnología y de esta manera de generar energía, pero ¿cuál es la que proponemos? Entonces, a raíz de esa lucha que, además, conseguimos parar, ¿no? El fracking en Cataluña, por diferentes motivos, no solo fue por la lucha de los movimientos sociales, pero sí tuvieron un papel muy importante para que, a nivel político, se encontrase una oportunidad para parar eso, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, empezamos a constituir otra plataforma, que era la Red por la Soberanía Energética, que era la que proponía esas alternativas, ¿no? Empezó a trabajar cuál es el modelo energético que queremos construir, ¿no? Y esa plataforma, que se formó en 2013, sigue en funcionamiento ahora y es interesante porque está formada, pues, por diferentes movimientos que estaban luchando contra esas tecnologías fósiles que hubo grandes impactos en el medio ambiente y a nivel social para trabajar cuál sería el modelo energético que queremos. Esto, años antes del acuerdo de París, ¿no? Evidentemente, ya se hablaba del Bitcoin, ¿no? Desde la decadencia del sistema, de la necesidad de acabar con el sistema, descarbonizar la economía, quizá no fuera tan fuerte y tan conocido y tan popular como ahora, ¿no? Pero sí que había un trabajo previo muy grande, ¿no? De crítica, bueno, de la producción, de la energía, de los impactos que provocaba, pero yo creo que, como tú dices, ahí hubo también una evolución, ¿no? El decir, bueno, pues, pensemos la totalidad del sistema. También desde las necesidades, ¿no? De la crítica también contra el consumo y contra toda esa sociedad de consumo que se había hecho alrededor de una energía barata, accesible, ¿no? Y ahí, yo creo que cambiamos el punto de vista, ¿no? El contacto de esas alianzas varias, decir, vale, nos preocupamos de la extracción, por eso lo del fracking, y como trasladando aquellos campos de petróleo de otros países lejamos a, pues, a Bulot y a Burgos y a, en fin, a muchos sitios de la península, pero también pensemos el consumo y ahí es donde descubrimos también la pobreza energética, ¿no? Claro, porque, o sea, también a raíz de esas luchas en los territorios, de esos proyectos impuestos, ¿no? Una de las reflexiones con las que empezó un poco la red por la soberanía energética era, claro, ¿quién decide aquí, no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién, o sea, la ciudadanía no tiene nada que decir sobre el modelo energético, ¿no? Entonces, un poco desde la crítica, ¿quién está controlando este modelo? El oligopolio, las cinco grandes empresas, en concreto con el tema eléctrico, porque durante unos años nos centramos mucho en el tema eléctrico, pues eso, denunciamos el modelo y proponíamos a su vez, pues, que ese control lo tendríamos que recuperar como ciudadanía, ¿no? Y en esa crítica también al modelo y a quién controla este modelo energético, surgió también cuáles son los impactos de eso, ¿no? Entonces, o sea, uno de los impactos más claros de este modelo energético controlado por grandes corporaciones era la gente que estaba sufriendo los cortes, ¿no? Y aparte, eso además nos ayudó también a unir las dos campañas, energía y agua, ¿no? Que agua sí que llevaba mucho tiempo trabajando sobre el modelo, cómo remunicipalizar el agua, etcétera, etcétera. Y estaban trabajando también mucho los cortes de agua, ¿no? Y ahí nos planteamos de nuevo, ostras, veíamos las cifras, pero nosotras no teníamos contacto con las personas afectadas por esos cortes, ¿no? Igual que nos pasó con la experiencia del fracking, dijimos, oye, pues, ¿por qué no vamos a buscar a la gente que esté sufriendo estos cortes, ¿no? Y pensamos que seguramente en ese momento el movimiento por la defensa de la vivienda como derecho era muy potente en Cataluña y también en el Estado. Y pensamos, hombre, si la gente no puede pagar la vivienda, seguramente no puede pagar tampoco los suministros, ¿no? Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con las federaciones de vecinos, a ver cómo están trabajando este tema, cómo... Y allá fue muy interesante, pues, porque sobre todo la plataforma de afectados por la hipoteca y tal, pues, nos confirmó nuestras sospechas, ¿no? Que realmente la gente no podía pagar la vivienda, pero tampoco podía pagar los suministros, estaban sufriendo cortes y ellos, como movimiento en la defensa del derecho a la vivienda, no podían asumir, después de luchar contra los bancos, además, ponerse a luchar aquí con las grandes empresas energéticas y del agua, ¿no? Y a raíz de ahí dijimos, oye, pues, vamos a montar algo. Y surgió la Alianza contra la Pobreza Energética, ¿no? Yo creo que también es muy interesante todo el papel que ha tenido ESF en estos movimientos, que ha sido impulsor, ¿no? Generador de estos espacios y es muy interesante, por ejemplo, en este movimiento que creamos, la Alianza contra la Pobreza Energética, es un mix de diferentes entidades, ¿no? Las entidades como Ingeniería Sin Fronteras, que llevamos muchos años trabajando este modelo, qué es lo que falla y cuáles son las propuestas, unirlo con las personas, las vecinas que estaban sufriendo los impactos de este modelo, ¿no? Entonces, ha hecho que este movimiento sea muy potente a nivel de incidencia política, de discurso en los medios de comunicación, porque conjuga las dos cosas, ¿no? Y desde ahí también, desde la experiencia de las propias personas afectadas, es desde donde surgen las propuestas en políticas públicas que se mezclan con ese conocimiento del modelo energético que hemos ido acumulando en todo este trabajo de estos años. Y hay algo que no es evidente para nada, que es cómo puede trabajar una asociación como Ingeniería Sin Fronteras, que empezó un poco con una perspectiva de cooperación al desarrollo y que ha hecho su viaje, su evolución, se ha dado cuenta de todos los impactos y conexiones globales, ¿no? De justicia global, de acceso a la vivienda, como derecho universal, con sus peculiaridades aquí y allá, cómo hace ese viaje, tal, conecta y empieza a trabajar con un movimiento vecinal, ¿no? Con unas dinámicas asamblearias, aunque nosotros también las tengamos, pero con una informalidad que a veces no es para nada fácil hacerlo desde la rigidez, además ingeniería, ¿no? Muestra, ¿no? No sé, ¿cómo ha sido todo eso? Eso tiene que haber sido un aprendizaje también brutal, que muchas veces se nos reclama y se nos echa en cara en no tener ese cable a tierra con los movimientos sociales, ¿no? Bueno, en realidad, de hecho, como nosotros veníamos de otra manera de hacer las cosas, la alianza contra la pobreza energética nació más, primero, solo hacíamos incidencia política, solo, o sea, que era analizar un poco las políticas, hacer propuestas y tal, pero claro, llegó un momento que al trabajar conjuntamente, pues eso, con la población afectada, con organizaciones formadas por población afectada, la gente nos empezaba a llamar, oye, que me han cortado la luz, que me han cortado el agua, ¿qué tal? Y entonces llegó un momento que fue, madre mía, esto no podemos irlo solucionando caso por caso, ¿no? Entonces, creamos esa asamblea que le llamamos asesoramiento colectivo y empezamos a trabajar los casos de manera colectiva y claro, entonces, el poder de incidencia se multiplicó por infinito porque era como toda esa, la parte más teórica la veías en el día a día de la gente, entonces, ¿no? Nosotros siempre decimos que el espacio de asesoramiento colectivo es el lugar donde podemos ver si las políticas públicas que se hacen en los despachos funcionan o no funcionan, ¿no? Desde la propia experiencia de una persona que te explica lo complicado que es pedir el bono social y todas las trabas burocráticas que hay y desde ella, esa misma persona es de donde te dice, oma, pues si se hiciese de esta y de esta manera sería mucho más sencillo. Por eso, ahora, cuando vamos a hablar con los políticos, con los diferentes grupos políticos, se dan cuenta que lo que decimos tiene sentido, ¿no? Está basado, porque está basado en la realidad de la gente. Sí que es cierto que el NSF ya se trabaja mucho a nivel asambleario, ¿no? Es verdad que es otra tipología de personas, es otro tipo de organización, pero que esa base como Ingeniería Sin Fronteras yo creo que ha permitido que podamos hacer este tipo de asambleas ahora, evidentemente con una mentalidad abierta, menos estructurado, pero ha sido un proceso súper interesante y también el aprender qué significa esa palabra de empoderamiento, ¿no? Que usamos mucho también en las formulaciones, en los proyectos, en no sé qué, pero ver cómo en esas asambleas las propias personas afectadas son las que llegan el primer día pues hechas polvo, muchas veces no pueden ni hablar porque se sienten muy solas, muy culpables, muy no sé qué, cómo esa misma persona al cabo de unos meses es la que está liderando una ocupación en Endesa o la que está creando la letra de una canción para denunciar los cortes que está haciendo Natursi, por ejemplo, y eso es brutal. Oye María, ¿qué estáis haciendo ahora en la campaña? Hablar de un asesoramiento para ver el recibo, para empoderar a toda esa gente, para que compartan casos, ¿no? Ese seguimiento día a día es muy importante, la incidencia en las leyes se aprobó hace unos años una ley en Cataluña que ha sido un poco la precursora de otros movimientos en todo el Estado. Si alguien quiere unirse territorialmente desde su ciudad a todo lo que se está haciendo, ¿en qué se traduce esa campaña ahora mismo? Claro, a nivel de pobreza energética, yo creo que lo más interesante sería intentar generar un espacio parecido en cada uno de los territorios, es decir, el que se pueda, el que SF pueda trabajar conjuntamente con las asociaciones vecinales, con la plataforma afectados por la hipoteca, lo que sea, y puedan empezar a, se puede empezar a hacer una diagnosis de cómo está la situación en ese territorio, qué medidas se están poniendo, qué es lo que está fallando, si hay capacidad de interés pues crear estas asambleas es muy interesante, y se puede ir trabajando desde ahí, también se puede, o sea, a nosotras, más a nivel político, lo que nos está sirviendo la idea de pobreza energética y es para denunciar o explicar incluso en los medios de comunicación por qué el modelo energético no funciona y ahora cada vez más, o sea, entonces, también se puede trabajar desde la parte más de ese modelo energético, el analizar, por ejemplo, en ese territorio cuál es la empresa que controla la distribución energética en el territorio, ver si se están produciendo o no cortes o fallos en las redes de distribución, también se puede hacer una campaña en ese sentido con los municipios y luego cosas un poco más sencillas, sensibilización pura y dura de explicar cuáles son los impactos de este modelo energético a través de jornadas, a través de exposiciones, tenemos por ejemplo también una obra de teatro buenísima sobre los impactos de la pobreza energética en el género, que eso también es la actividad, exacto, el apagón que se puede llevar a cualquier territorio en el Estado español, es buenísimo además, a la gente le encanta y puede ser por ejemplo una primera actividad en algunos territorios lo están haciendo así, para que eso sea la primera semilla para que se crea algún tipo de movimiento que trabaje temas de pobreza energética porque es un teatroforum que luego te permite hacer un debate, te permite imagino que también todo muy relacionado con todo el movimiento de Extinction Rebellion, Fridays for Future y todo lo que hay alrededor de la emergencia climática porque hay una conexión evidente para hacer algo con el clima una de las cosas por las que hay que comenzar es con el modelo energético totalmente, totalmente ¿cómo lo trabajáis con ese otro movimiento que tiene mucha fuerza evidentemente sobre todo entre las gentes jóvenes Sí, nosotras es un tema que no hemos podido todavía profundizar mucho pero es un tema pendiente pero sí que hemos hecho algunas actividades conjuntas algunas concentraciones porque al final estamos denunciando lo mismo lo que pasa es que nosotras hablamos de los impactos en la cuestión de la pobreza energética de cómo este modelo energético afecta que haya familias que no puedan mantener acceso a estos servicios básicos a energía y los otros lo hacen denunciando los impactos que tiene en el clima pero en ambos movimientos también se denuncia quién está controlando este modelo energético y el cómo y el cómo poderlo cambiar entonces estamos empezando a hacer primeros contactos con ellos también teníamos intención de hacer algún tipo de proyecto más de sensibilización relacionando emergencia climática y pobreza energética pero ahí hay mucho mucho que hacer y aparte hay muchísimos movimientos ya organizados en los territorios con los que se podría trabajar conjuntamente y luego hay más cosas yo siempre cuento que Somenergía como alternativa de autogestión o desde el cooperativismo de gestión cooperativista de la comercialización de energía pues hay mucha gente de Ingeniería Sin Fronteras metida por ahí en medio desde el principio de hecho también podríamos apoyar esas iniciativas de la sociedad civil de manera descentralizada pues para controlar también en ese proceso de definición de la energía imagino y hay muchas y hay muchas opciones y más que tienen que salir en todo el territorio y te quería preguntar ¿cómo se continúa el trabajo del que viene un poco la campaña? Todo el cuestionamiento a la industria extractiva ya sea energética o no en otra sesión hablábamos de bueno de la electrónica ética y de la de los minerales de sangre ¿no? todo aquello que contiene el móvil yo sé que alguna vez desde esa crítica al extractivismo se ha trabajado desde Ingeniería Sin Fronteras en Cataluña Sí de hecho esa línea se sigue manteniendo empezó empezó más como decíamos al principio con actividades más de tipo sensibilización y formación y de hecho se creó y sigue existiendo un móvil una exposición que es un móvil gigante que va con unos plafones que explican un poco los minerales que se utilizan para crear este móvil y la extracción de esos minerales asociados a los conflictos que hay en los diferentes países que de hecho es una exposición que también se podría lo que pasa que pesa muchísimo eso es cierto pero podría hacer alguna ruta por el Estado español como han hecho muchas otras exposiciones en el pasado es verdad que su transporte es un poco más complejo pero se podría mirar y además todo ese trabajo de extractivismo también se ha ido derivando al trabajo en el marco de denunciar la arquitectura de la impunidad de estas grandes transnacionales entonces eso lo hacemos a través de las campañas por ejemplo contra los tratados de libre comercio contra los TCI el tratado de la energía que por ejemplo ahora es un tema que también está muy en un momento interesante entonces vincular todo eso a cuál es la arquitectura legal que se ha creado para proteger los intereses de estas grandes empresas y ahí también hay campañas a las que sumarse y poder hacer incidencia política ahora mismo desde la campaña estamos siguiendo más este tema desde los TCI por ejemplo y supongo que eso implica pues hay un trabajo en redes inmenso porque el propio trabajo con el Binding Treaty es una red ya no europea sino internacional seguir trabajando con la con la crítica a la minería no solamente del cortán sino de aurífera de cualquier tipo en aquellos territorios donde empezamos que era América Latina sobre todo la parte andina eso significa trabajar con muchas redes internacionales ¿no? y eso sigue así ¿cómo está evolucionando eso? eso sigue así o sea nos das también lo que hemos visto con la evolución del tiempo es que es muy interesante trabajar todos estos temas en red y con otras organizaciones sobre todo porque eso demuestra que no estás hablando de casos concretos casos puntuales sino que realmente todo responde a un a un sistema ¿no? que está orquestado de esta manera ¿no? entonces claro esto a nivel de los TCIs por ejemplo se está trabajando hay una coordinación catalana hay una coordinación estatal y hay una coordinación europea ¿no? entonces a partir de aquí supongo que la gente que empieza ahora pues lo más interesante es buscar esa coordinación territorial más cercana y luego poco a poco irse ir ampliando ese foco a nivel estatal a nivel europeo y luego ya a nivel internacional ¿no? y eso implica pues un trabajo más pues mucho aunque ahora en pandemia ya estamos haciendo todas las reuniones online o sea que tampoco es nada mucho más dificultoso ¿no? pero sí seguir un poco pues política europea política internacional coordinarse con redes europeas y todo eso también es interesante bueno María yo creo que hemos dado un panorama bastante amplio de lo que se ha hecho y de lo que queda pendiente ¿no? delante tú así para un futuro así medio plazo ¿qué cosas crees que las que se van a tener que trabajar o ¿cuáles son los retos así en los próximos en los próximos años? o sea claro a nivel energético yo creo hay grandes temazos diríamos todo el tema de comunidades energéticas yo creo que es un tema que ahora ya está muy en boga y lo va a seguir estando en los próximos años o sea diferentes propuestas alternativas que se pueden hacer a este modelo energético en todas sus fases ¿no? el tema del clima del cambio climático y la emergencia climática también es un tema que va a ser un gran reto trabajarlo y a nivel de pobreza energética bueno a nivel estatal hay mucho trabajo por hacer para desde lo más inmediato que es conseguir que no se corten los suministros a las familias en situación de vulnerabilidad a algo mucho más a largo plazo pero que cada vez está más en la palestra que es no solo trabajar en la generación y en la comercialización que es desde donde sea quizás las alternativas están más claras ¿no? pues en la generación apostar por las energías renovables y ir a tope con eso en la comercialización crear cooperativas energéticas o incluso comercializadoras públicas que también es una propuesta que se puede hacer a nivel municipal es ir a la distribución ¿no? cada vez más y esto va a ir a más seguro están saliendo barrios de diferentes ciudades de todo el Estado español que están sufriendo cortes sistemáticos ahora está saliendo muchísimo en este momento concreto pero no es algo que se va a quedar aquí nosotros es un tema que tenemos identificado desde hace años y ahora por fin está cogiendo tema mediático y eso nos abre la puerta también a plantearnos si es posible remunicipalizar las redes de distribución y eso permitiría controlar de manera pública y con participación y control ciudadano todo el sistema eléctrico en el Estado español entonces yo creo que hay una oportunidad fuerte donde como ingeniería sin fronteras creo que podemos aportar muchísimo y hay oportunidades de ahora mismo de cambiar ese de hacer propuestas transgresoras para cambiar ese modelo bueno y a nivel de Unión Europea todo el tema del Green Deal ¿no? o sea ¿cuál es el modelo energético de presunta sostenibilidad hacia el que estamos yendo? porque incluso las renovables no son sinónimo de dejar atrás el modelo extractivista ¿no? ¿de dónde va a salir el litio para tantas para tantas baterías para sostener un modelo de movilidad bastante insostenible ¿no? o sea que es otro paquete que se abre para los próximos años ¿no? totalmente y no olvidemos el trasfondo que hay que tener siempre presente en toda esta transición energética que es el tema del decrecimiento ¿no? que es un tema que es complejo que es difícil de trasladar y de convencer a la gente pero que no hay más alternativa que más allá de hacerlo lo más sostenible posible ahí tiene que haber también una reducción del consumo de manera justa por supuesto no se tienen que reducir los más vulnerables sino los que más consumen ¿no? Bueno eso es un tema como dices ¿no? como hacemos de manera justa esa transición ¿no? ya hemos visto en Francia lo que puede pasar cuando son los de siempre los que pagan la transición hacia un modelo o un proceso de descarbonización ¿no? cuando son las fiestas popularitas o medias las que tienen que pagar de manera injusta ¿a qué puede llevar eso? María muchas gracias yo creo que con esto ya tenemos ese pantallazo esas líneas de futuro y ojalá haya más gente en todas partes para unirse a la campaña muchas gracias hasta la próxima gracias adiós ¿no? ¿no? no? ¿no? 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 Gracias.